Bueno, estamos aquí en el PMU del gobierno distrital, frente a la comunidad de Embera, que está sentada en el Parque Nacional. Hemos empezado a trabajar de manera interinstitucional, hemos hecho las rutas, empezamos a detectar los distintos riesgos desde ayer por la noche. En las rutas de ayer detectamos unos riesgos cerca al río Arzobispo. Esos riesgos los venimos ratificando en cada uno, en cada uno de los recorridos. Esta mañana decidimos ir hacia esos puntos de riesgo que detectamos ayer y encontramos unos indicios de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el entorno del Parque Nacional, en donde está la comunidad de Embera. Enseguida hicimos una denuncia ante la Fiscalía e hicimos el respectivo trámite con el CTI y la Policía Judicial. Ese es el hallazgo del día, producto de las rutas que hemos hecho de forma intersectorial, estamos aquí todos los actores para poder detonarlas con oportunidad y avanzar con diligencia en esto. Para esto vinimos, para detectar los riesgos, detonar todas las rutas que sean necesarias, prevenir la violación de derechos en niños, niñas y adolescentes y lograr el restablecimiento de los derechos cuando sea el caso. Esta estrategia móvil para atender a la población en Embera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está pensada justamente para poder responder de manera eficiente a todo tipo de riesgos. Pero tenemos el foco puesto de manera particular a las violencias generales, a la violencia sexual que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes, a la explotación sexual y comercial contra niños, niñas y adolescentes de esta población. Por esto, estamos respondiendo a los hechos que ocurrieron a finales de junio y estamos buscando de una manera más eficiente generar medidas como las de hoy, que a partir de la observación podamos activar las rutas y tener un enfoque mucho más preventivo frente a este tipo de hechos que se puedan presentar. La administración de Carlos Fernando Galán está totalmente comprometida con todo tipo de esfuerzos que nos permitan abordar de una manera integral las problemáticas que afectan a la población en Embera en la ciudad. La administración de Carlos Fernando Galán